Bueno, buenas tardes. Soy Nini Sánchez de Hidalgo Peluqueros. Estoy aquí dentro del... soy una arrendataria del Centro Comercial Conquistadores. Y hoy no nos han dejado abrir las puertas. Yo las puertas de mi negocio están abiertas, con mi empleada, ¿vale? Es de las 10 de la mañana. Y las puertas del Centro Comercial están cerradas. A las 10 y 20 he tenido que echar a mis clientes para atrás. Porque nadie abría la puerta del Centro Comercial. Ni nos daba una respuesta de por qué no se abría. La respuesta que nos han dado cuando he solicitado una respuesta ha sido que no tienen las medidas de seguridad adecuadas y han tenido que cerrar la puerta. Pero a nosotros nadie nos ha avisado. Nadie. Esto no se puede. Esto es una ruina. Después de todos los meses. He pagado hasta el último céntimo del alquiler. Hasta el último. Dos, no, tres meses. Porque en marzo también me lo cobraron entero. He sacado a mis empleadas del ERTE. Tengo la agenda llena. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. De lunes a sábado. Para poder levantar cabezas. Y llegamos hoy aquí. Y nos hacen esto. Ayer abrimos con toda la ilusión del mundo. Trabajamos con todas las ganas. Cerramos a las 11 de la noche. Reventadas. Dando lo mejor de nosotros. Y hoy nos encontramos con esto. Yo cierro la puerta de mi negocio hoy. Porque aquí no pinto nada. No sé. ¿Cuándo voy a poder abrir? No sé cuándo me van a dejar. No hay respuesta. De nada. Nadie me da una respuesta. Y quiero que sepáis. Que esto. El dueño del centro comercial. Es Altamira. O sea, el grupo Santander. A quien yo le pago el alquiler. Es a Santander. Y quiero denunciar esto públicamente. Quiero denunciar esto públicamente. Que se vea en todos los medios. Que salga en todos los sitios. Por favor, compartir el vídeo. Compartirlo. Porque esto no se va a quedar así. Esto no puede ser. O sea, nosotros venimos aquí con toda nuestra ilusión. Pagando hasta el último céntimo. Y nos hacen esto. Y esto no puede ser. O sea, yo no puedo más. No puedo más. Lo siento. Lo siento por mis clientas. Tengo que cancelar todas las citas. Porque no sé cuándo me van a dejar abrir. No lo sé. De verdad. Es que por mi parte. Os pido disculpas a todas. Lo siento, de verdad. Lo siento. Y en cuanto pueda. O sea, lo siento. Lo siento. Pero esto no se va a quedar así.